¡Suscríbete al canal! ¡Te van a llenar de agujeros, cabrón! ¡Lol! ¡Empezamos fuerte el capítulo, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Lol! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No creo que se vaya a morir! ¡No creo que se vaya a morir! ¡No creo que se vaya a morir! ¡No me jodas! ¡No me jodas por culpa de... de las idioteses de Raz! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Por qué he llegado aquí? ¿Por qué? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pues tan solo! El morciélago no puede más Dudo que se quiera ir Sí, es típico de Rack Papón No, ese es el de... Típico cliché ¿En serio? Lo dice que es tonta Sí, seguramente Todo por la idiotez de Rack No sé por qué se aloca tanto, pinche Rack No te duda Bájalo, va a comprobar con el visor También ellos tienen ataque ¿Mientras de él? ¡No! Un pelotón completo ¡Ajá! ¡Se mamó! La neta Loli, eso que... Pero, 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 pero Pero, what the fuck No jodas No le vas a lograr, ¿ah? Ni de coña Joder Mierda Apúntele bien No me jodas No me jodas No me jodas ¿En serio? Ahora sí que me has cabreado La neta Una unidad aliada alcanza Victorio, una unidad aliada alcanza Al objetivo Y se falló El enemigo ocupa tu campamento base Toda la infantería aliada Acá en el gabate Pasan 20 de trono El enemigo alcanza Tu objetivo Vale Ok, aquí está el tanque Bueno, pues vamos a ver Cómo nos va, chicos Ese tanque nos va a dar Muchos problemas, la verdad Nuestros amigos esperan Esto fue culpa de Kai Y se metió en problemas Por su culpa de culpa Cómo nos va a dar No me la tienes que decir Dos veces Pepin San Te voy a meter el pepino cabrón Ya quiero probarlas Vale, bien Sí, sí, sí Te voy a meter el pepino cabrón Un soldado en condiciones críticas El aliado ataca antes de caer Inspira al mejor al aliado cercano Y da al escuadrón un PC más El aumento de la estadística varía Según la clase del soldado caído Elige la mejor acción según la situación Para luchar una última vez Bien Dios Dios No, ya me lo mató Madre c*** Puta, ahora cómo lo salvo Cuántas acciones tiene el tipo de este ¿Qué? Vale, bien Pero qué coño Muere este cabrón Vale, bien Ya debí haber puesto estos dos aquí Y ahora voy a tener que ir por ellos Solo espero que no me maten el tanque Lo único que se me ocurre es usar a este Vale Vale Dios mío santo Vale Vámonos Vámonos El tanque no puede pasar Así que tengo que usar Puta Puta Y no tengo movimiento Me lleva a la chingada Voy a ver con él Ah, no necesito repararla bien Vamos ¿Qué? Puta madre Tengo uno que me está disparando ¿Cómo me cargo a ese de arriba? Tranquilízate Tranquilízate Podemos hacerlo Primero que nada Descargarnos a este tipo Porque si no Nos va a estar jodiendo la madre Segundo Pedir refuerzos Muchos refuerzos de tanque Vale Y vamos a movernos de aquí Vámonos No, estaría quedarme Pero no puedo Vamos a mostrar Tampoco ¡Cháster, cháster! ¡Vámonos! ¡Vámonos! усgrores ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 No le bajó mucho, pero bueno. No tiene seguridad para intimidarlo. ¡Vamos! Creo que le debe a probar Le pega mucho, pero bueno Peor es nada ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Casi. Pero no es suficiente, amigo. Bien. 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 El único problema real... Es que... ¿Cómo se llama? Que... Tengo que matar al mortero que está de aquel lado. Si no, luego acabar con ese mortero no voy a poder avanzar. Ya está muy, muy lejos. Vamos a llegar. Me voy a llegar. Dale al tanquecito. Dale, pego. Aparte. Vale. Uy. Adiós. No me canso a llegar. Me lleva a la chingada. Bueno. Pues ni modo. Será aquí. No me quiso. ¡No me voy a llorar! ¡Vamos! ¡Vamos! Vampoco a llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a llegar. No me voy a llegar. Mira que la única forma de matarlo es con los tanques. Dios mío santo Voy a pasar por ahí Es un problema Acá te Estúpido granadero No llego Hijo de la verga Están arriba Me lleva la chingada Pues jugaremos su juego Es que no le veo otra solución El problema es ese Que no puedo pasar por ahí Es que no le veo vale, falta uno chocó su madre el vulcán voy a voltear nada más así para que no me peguen en la parte de atrás dios, 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 dios si voy a aguantar otro golpe ay dios perdon los pelos en punta no alcanzo a dispararle, joder vale necesito donde está mi acá está ven acá tomate a los a los tanques vale, bien vámonos quédate aquí necesitamos cargarnos a esos estos estos animales bestias peludas asquerosas tu hijo de perra me estás jodiendo la vida pácate de aquí pará pará no 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 quédate quédate no 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 y ahora lo tengo ay dios y ahora lo tengo que hacer Dios, hasta eso. Vamos a ver cómo solucionamos este desastre en el que nos metimos porque está de la chingada. Vamos a ver si el tanque logra llegar, creo que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no gracias ahora si ya puedo pasar tranquilamente no tengo ningún problema ah mira que hay otro hijo de puta demasiado para mi gusto también escondidos los cabrones acate buena me falta uno nada mas que espero lograr matar ah no lo alcanzo no me joda no era el que quería pero bueno igual empezamos mal así que fuera uy se salvó por poquito por lo menos si muere no hay pay uy no había recogido a esa vieja se me olvidó ah valió madre a la madre como bajan tanto a la mente que esos soldados aguantan un chingo uy no no me jodas ok primero que nada vamos a resolver el problema que tenemos aquí adentro perfecto ya terminamos la misión así que no hay tanto problema ok la segunda es matar a este soldado no nos estorbe no nos estorbe matamos al otro y vamos directamente a donde está el a donde está este como se llama Saiga no es Saiga es el otro tipo que se llama el nombre vale vamos tengo a dos perfecto no me preocupa parece que no me preocupes se quedó con uno vale no me preocupes pero no me preocupes solo no me preocupes se quedó con uno no me preocupes a nadie se quedó con uno Ah, no importa, se quedó con uno Creo que tengo suficiente vida Bueno, no sé Voy a intentar pegarle desde aquí Porque si me acerco me va a reventar Eso seguro Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Por favor, sí Esperemos y no haya otro escondido Ese está muy lejos, así que no nos va a disparar O eso creo Bien ¡Ah, Dios! Vale, ahora vamos a salvar ¿Y ahora qué? Uy, Dios, me he quedado No me digas eso Dios, si vienes la cara que tengo así de Anda Aléjame el día No me joda Ah, sacamos B No, es que la verdad sí me complicó mucho el tanque Me mataron varias unidades Eso fue el problema de lo que me retrasó Oh, qué rollo Así que bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo Soy Vir, me despido Y si no No, sin antes de decirle Muchas gracias por haber llegado hasta aquí La verdad es que he sufrido bastante ¡Oh! Me duele la espalda bastante Me puso muy mucho Mucho, mucho de los pelos de los ¿Cómo es? Los nervios de pelo de punta O algo así No entienden Se me olvida El chiste es que si oyeron eso Suscríbanse Que oirán más cosas estúpidas Pero igual les va a gustar Así que nos vemos la próxima Síguenos hasta aquí Gracias, soy Vir Me despido Un nuevo adiós Cuídense Salven a sus princesas Si te ha gustado el video Soldado No olvides Enlistarte al ejército de la pajarera Presionando el botón de suscribir Tu opinión importa Un cuarto de pepino Pero igual déjala Y no se te olvide Prender la campana de notificaciones Cabrón A las 6 am Nos vemos en asqueroso campo Para entrenar Adiós